Celebrando la independencia dominicana, Rumba 97.7 presenta Zacarías Ferreira en concierto Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Zacarías Ferreira con toda su música Tienes el intruso que me robó tu corazón en un segundo Patrocinado por Periódico El Mundo, 50 años Te amo más, que hoy me gustas más Zacarías Ferreira en concierto 25 de febrero, en el Oceanside Ben Center de Boston Boletos a la venta en Eventbrite Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Háblame aunque sea con odio Para más información visita mauriciorochapresenta.com Zacarías Ferreira en concierto Produce Tomás Oto y Mauricio Rocha Presente Patrocinado por Periódico El Mundo, 50 años